Miércoles 11 de diciembre y estamos ubicados sobre la calle Malaspina aquí en la ciudad de Puerto Madryn donde lamentablemente la información que nos convoca tiene que ver con un hecho de sangre que le cobró la vida a un joven de 20 años de edad. La información que nosotros estamos manejando de fuente altamente oficiales es que habría llegado con vida al nosocomio de nuestra ciudad y en medio de una intervención quirúrgica habría fallecido este joven. Joven que es conocido para la policía según la información que también manejamos. Ante toda esta situación fuimos al hospital Andrés Isola donde el médico asociado nos pudo dar el parte médico sobre la situación en que ingresó este paciente y lo que sucedió en el transcurso de la presencia del mismo en el nosocomio. Por otra parte el segundo jefe de la unidad regional de la ciudad de Puerto Madryn también nos informó sobre cómo presuntamente ocurrieron los hechos. Recordemos, todavía debe llevarse adelante la audiencia de control de detención porque hay una persona detenida por este homicidio y también investigar cuáles fueron los causantes que provocaron la primera situación, la pelea entre estas personas y el posterior deceso de este joven de 20 años de edad. Anoche a las 23.55 horas se solicita la presencia policial en calle Malaspina y Don Bosco. Había una persona lesionada. Cuando ocurren los uniformados observan que un joven presentaba varias heridas, lesiones pulso cortantes sobre su abdomen y bueno, se solicita la presencia de la ambulancia. Una vez que arriba el personal médico, es llevado al hospital local. Posteriormente alrededor de las 2.40 horas esta persona fallece, nos avisan del hospital. Y bueno, la policía una vez que fue trasladado el lesionado al hospital, continuó con las diligencias de rigor. Y en el lugar, de acuerdo a datos colectados y bueno, a personas entrevistadas, ahí surge un joven de 23 años que bueno, se hace, se adjudica las lesiones y bueno, una vez se pone en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y el sujeto es detenido en la evaluación del delito de homicidio en grado de tentativa y bueno, posteriormente una vez que esta persona falleció, continuó como la carácter de homicidio. Este, tenía dos lesiones en abdomen, una en tórax, una en el brazo izquierdo, una en la cara, siendo la más grave la del abdomen, se le hizo ecografía, lo que se llama el EcoFast, con abundante líquido libre en la cavidad, por lo tanto, él entró en shock, así que se lo compensó, pasó a quirófano y en el quirófano falleció. ¿Estas personas contaban con el antecedente de Cayupil? ¿Ustedes los tienen conocidos? ¿Son conocidos? Sí, son personas conocidas por la policía, por diferentes contravenciones, algunos delitos contra la propiedad, concretamente la víctima era muy conocida por la policía y hace un par de meses estaba en libertad. Estuvo un tiempo alojado en instalación del COSE por varios delitos contra la propiedad y concretamente me hacían referencia a un delito donde ingresó a una vivienda y habría lesionado a una mujer. y bueno, hace un par de meses que se encuentra en libertad condicional.